El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Cuento 8 Lo que sucedió a un hombre al que tenían que limpiarle el hígado. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo Ahora estoy necesitado de dinero, aunque Dios me ha hecho venturoso otras muchas veces. Creo que tendré que vender una de mis tierras, aquella por la que más cariño siento, aunque si lo hago me resultará muy doloroso. O bien tendré que hacer otra cosa que me dola ya tanto como la anterior. Tengo que hacerlo para salir del agobio y de la penuria en que estoy, pues aunque me ven así, y a pesar de que no lo necesitan verdaderamente, vienen a mí muchas gentes a pedirme un dinero que tantos sacrificios me va a costar. Por el buen juicio que Dios ha puesto en vos, os ruego que me digáis lo que debo hacer en este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, me parece que os ocurre a vos con esa gente lo que le pasó a un hombre que estaba muy enfermo. Y el conde le rogó que le contara lo acaecido. El señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un hombre que estaba muy enfermo, al cual dijeron los médicos que no podría curarse si no le hacían una abertura en el costado para sacarle el hígado y lavarlo con unas medicinas. Mientras lo estaban operando, el cirujano tenía el hígado en las manos y de pronto un hombre que estaba cerca comenzó a pedirle un trozo de aquel hígado para su gato. Y vos, señor conde Lucanor, si queréis perjudicaros para conseguir un dinero que después vais a dar a quienes no lo necesitan, podréis hacerlo por vuestro capricho, pero nunca por mi consejo. Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio. Siguió sus consejos y le fue muy bien. Y como don Juan vio que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Si no te piensas bien, ¿a quién debes prestar? Sólo muy graves daños te podrán aguardar. Fin del cuento 8 El infante don Juan Manuel El conte Lucanor Adquiere mis novelas en Amazon Adquiere mis novelas en Amazon